Porque lo que tenemos son a los extranjeros que han coincidido en la etapa de Marcelo, o algunos extranjeros, los más destacados evidentemente, que han coincidido en la etapa de Marcelo con el Real Madrid. Lo que vamos a hacer es ubicarlos en orden. Está Canavaro evidentemente, está Marcelo, está Pepe, está Kaká, está Cristiano Ronaldo, está Karim Benzema, está Luka Modric, está Casemiro, Varane, Bale, entre algunos otros. Bueno, por ahí está Keylor, está Kroos y el resto. Del 1 al 5, del 5 al 1, que siempre es más interesante, Dionisio. Sí, lo que quiero ver es si hay más todavía, ¿no? Si nada más son esos, ¿no? Courtois y Vinicius, ¿no? Los últimos que completan la lista. Son estos, básicamente. Te pediríamos que te quedes con estos. Por favor, no vayas a inventarnos aquí un nombre que no tengamos y nos metas en un problema. No, pero bueno, yo sé que, por ejemplo, el matador Kempes, pues puede hablarnos de algunos otros más. Bueno, ese ya será tema de Mario, ¿no? No le empieces a tirar broncas a Mario de algo que a Mario ni ha dicho nada y tú ya le estás tirando a Mario. Él se lo ubicaría, el matador, en cambio tú no. De los extranjeros que coincidieron con Marcelo, vamos a tratar de ubicar, cada quien escogerá a los cinco mejores. Creo que hay posiciones que no vamos a dudar. O sea, Marcelo también lo tenemos que incluir ahí. Bueno, pues sería lo ideal. Porque era en la era de Marcelo. Puedes decir que no, que Marcelo tuvo cinco extranjeros en el Real Madrid mejores que él. Puedes decir lo que tú quieras. El uno, pues Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo el uno. Para Dionisio Estrada, Cristiano Ronaldo el uno. Creo que va a ser difícil no coincidir en eso. A ver, Mario, ya que está hablando por ti Dionisio, el uno va a ser Cristiano también. Sí, sí, con gran diferencia para todos. Por todos los años, por todo lo que se ganó. Y fíjate que estás nombrando delanteros, goleadores y lo mezclas a Marcelo en esa lista. Sí, correcto. Que si vamos a lo que hizo uno y otro, hay que tener cuidado con lo que elegís. Pero bueno, siempre los goleadores han estado en primer lugar. Entonces, Mario y Dionisio ponen de uno a Cristiano. Ricky también te ponemos de uno a Cristiano. Sí. Sí, sí, Cristiano, no hay dudas. Y yo también pongo de uno a Cristiano. Ahí no hay debate por medio. Cristiano es probablemente ya el mejor jugador en la historia del Real Madrid. Eso lo podríamos debatir cualquier otro día. Pero bueno, los cuatro dejamos a Cristiano de uno. Dicho eso, vamos a pasar al cinco, ¿no? Mejor o al dos. ¿En qué orden quieres ir, Dionisio? En el orden que tú quieras. Vámonos con el dos, ¿no? Con el dos, dale. Vámonos con el dos. Indudablemente hay muchos jugadores con gran calidad. Pero yo dejo hoy lo que es Benzema. Benzema de dos. ¿Tú pondrías a Karim Benzema? ¿En la era de Marcelo? Ya de dos. El ya tercer máximo goleador en la historia del Real Madrid. Imagínate que el 2010 está en el Real Madrid y no incluirlo, ¿no? Claro que sí. Entonces, Cristiano uno, Benzema dos. Para Dionisio Estrada ahora lo seguimos acomodando en el orden. Ricky, de dos. Sí, también a Benzema. No muy lejos de Cristiano, pero sí, segundo. Sí, sí. Mario. Una pregunta. Dime. ¿Marcelo jugó en la época de Raúl? Sí, pero son solo extranjeros. ¿Raúl jugó en la época de Marcelo? Pero sí, coincidieron un ratito. Por eso hay parte del discurso que le dedica a Raúl cuando lo menciona. Era eso. Pero son solo extranjeros, Marito. Sí, sí, jugaron. Me parece que vamos a estar todos de acuerdo con Benzema. Benzema de dos. Sí, yo también voy Benzema de dos. A ver, vamos a arrancar con otro porque va a parecer que le estamos copiando a Dionisio. Mario, el número tres. Cuando quieres estar del lado de la verdad, me tienes que copiar. Ya estoy preocupado. Todos igual que Dionisio. A ver, Mario. Bueno, desde los últimos tiempos, para mí, Modric. Modric tres. Aquí creo que ya podría empezarse a debatir un poquito más al respecto. Ricky, los mejores extranjeros en la era Marcelo. ¿Quién es el tercero de esta lista que veíamos acá? ¿Puede estar Marcelo incluido? Sí, claro. Debería estar Marcelo incluido. Cada quien va a decidir si lo pone o no lo pone y en qué orden lo pone. No, no debería. No debería. No opines por mí o por tu compañero, Ricardo. Es Modric y punto. Modric también para Ricky. Modric. Modric también. Modric también. ¿Y tú qué vas a decir, Marcelo? Yo aquí pongo a Marcelo. Sí, yo aquí sí pongo a Marcelo. Al final, creo que lo de Modric es espectacular. Es parte ya de un equipo muy ganador histórico, pero ahí ha estado Marcelo todo el tiempo. O sea, el único contrato. Y Marcelo, balón de oro. ¿Eh? No es que sea contrato. Balón de oro. Balón de oro, entiéndelo. Sí, pero en el rendimiento para el Real Madrid, creo que con todo y lo bueno que ya ha dejado Modric, Marcelo. Ya se calentó Ricky Ortiz. Ya se calentó Puch. Sí, pero ¿cómo va a elegir a Marcelo por encima de Modric? Ricardo, me extraña. Modric todavía no cierra su etapa en el Real Madrid. Hoy sí. Yo voy Marcelo tres. No, está bien. Al final fuiste el que vino. Benzema tampoco. Sí, a Benzema sí. Uno Cristiano, dos Benzema, tres Marcelo para mí. Dame tu cuarto, Ricky. A ver, ¿por qué no empezás con el cuarto vos? Ya que sabés tanto. Modric. Ricardo. Modric. Empezá con el cuarto. Modric. Modric. Ya, ahora en tu cuarto. Pepe, es mi jugador, mi estilo de jugador. Felipe Melo, Pepe, Sergio Ramos, Gary Medel, Mauriño el técnico. Pepe ha sido extraordinario en este equipo. Sin Pepe no hubiese ganado ni la mitad de títulos Marcelo. Ponte serio, Ricky. Ponte serio. Pero ni remotamente cerca. Ah, me encanta. Bueno, a mí me gustan esos tipos de jugadores. Los quiero para mi equipo. Un romperpinillas. No, no, nos queda claro. Te define además mucho Pepe, Ricky. No lo hagan. Te define, Pepe. Te define. No lo hagan, no lo hagan enojar. No, no, nos tira dos patadas ahorita creyendo que está jugando contra el Getafe, Marito. Si lo hacemos enojar, se tira dos patadas voladoras ahorita, Ricky. Sí, 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 sí. No, pero bueno. No tengo problema, eh. Tu cuatro, Mario. Ya que se pone nervioso y rompe la televisión. Sí, sí. Tu cuatro, Mario. Ahí sí lo coloca a Marcelo. A Marcelo. Marcelo de cuatro. Dionisio. Marcelo de cuatro. Marcelo, coincido con Mario. Marcelo de cuatro. ¿Vas a poner a Marcelo, Ricky, entre estos cinco o tienes alguna otra sorpresita para tu número cinco? Pero ¿cuál fue el tuyo, Push? ¿El cuatro? ¿Madrid? No, no, lo voy a poner a Marcelo porque el segmento es dedicado a Marcelo. Ah, pero si no, no lo pondría, eh. Marcelo hace siete años que no es titular, pero a ver, para que no sigan llorando, poné a Marcelo quinto, está bien. Por favor. Siete años que no es titular, eh. Marcelo. Un poco exageradito estás con las cuentas hoy, Ricky. Dionisio, tu quinto. Yo me voy a quedar con Toni Kroos. Toni Kroos de quinto. Ok. ¿Mario? A mí me parece que es un jugador muy interesante, pero me quedo más con Casemiro. Casemiro, yo coincido con Mario. Que es uno de los alma mater que tiene este Madrid. Sí, yo coincido con Mario. Casemiro para mí es fundamental. Se habla, Ricky, de las razones por las que el Madrid gana lo que gana. Pues en Casemiro hay que encontrar muchísimas de ellas. Lucirá mucho más Modric. Meterá más goles Kroos a veces, pero lo de Casemiro, por favor, el rendimiento que tiene el brasileño. Pues ahí están los cinco mejores extranjeros en la historia. Marcelo, participen también ustedes. El hashtag es el de ESPNFC. Lo pueden mandar en redes sociales. A ver si hay alguno que coincida con Ricky y diga Pepe entre los cinco. Solo como por curiosidad, ¿no? A ver, ¿qué dice la gente que nos está viendo? Un picapiderero, ¿no? Sí, un rompespirillas. Bueno, bueno, bueno.